Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, querido César, muchas gracias a todas las personas que aquí están. Son muchas las autoridades, el presidente de las Cortes, el vicepresidente, bueno, hay una playa de consejeros, son muchas las personas a las que tendría que citar, pero lo que quiero es hacer una mención a los más de 33.000 socios que hacen de Iberabal la Sociedad de Garantía Recíproca con mayor número de socios de toda España, desde su primer presidente, Vicente, que le hemos visto en el vídeo, hasta el presidente en ejercicio, César. Por tanto, felicitar por estos primeros 40 años. Yo me apunto a la celebración de los próximos 40 años. Voy a hacer todo lo posible por estar aquí dentro de 40 años. En cualquier caso, creo que si algo ha quedado claro a lo largo de estos años es que sois una historia de éxito, que además vuestra historia de éxito hunde las raíces en nuestra tierra, en Castilla y León. Empezasteis antes de que Castilla y León fuera autonomía como tal, pero hemos encajado perfectamente en el funcionamiento ordinario. Luego haré algunas referencias. Pero sois un referente indiscutible, no solo en Castilla y León, en toda España, dentro de vuestro sector, por méritos propios, por el trabajo de todas las personas que estáis en el Consejo de Iberabal y todas las profesionales que desarrollan su labor en cada una de las oficinas que tiene vuestra institución. Y por las características que os identifican, la profesionalidad, el rigor, la honestidad, también el compromiso y el futuro que aquí en estos paneles a mi derecha y a mi izquierda vosotros citáis. Yo creo que son además cuestiones que encajan perfectamente con los retos que tenemos desde la Junta de Castilla y León por delante, proteger a las personas, dar oportunidades de futuro a quien quiera estar en esta tierra y también modernizar Castilla y León. Eso es en lo que estamos trabajando todos y vosotros desarrolláis una labor fundamental acompañando a emprendedores, autónomos, a pymes de Castilla y León, a pymes autónomos y empresarios de La Rioja, de Galicia, de Madrid, en fin, de toda España. Estáis financiando proyectos viables, estáis haciendo realidad los proyectos que generan riqueza y empleo en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. Hacéis posible que ideas surgidas del talento, del empuje, de la ilusión de muchas personas de aquí, de Castilla y León, pero en fin, de toda España, vuelvo a insistir, puedan ver la luz. Es un claro ejemplo, como ya se ha insistido, de la colaboración público-privada que funciona y en el que, desde luego, la Junta de Castilla y León no solo nos encontramos muy a gusto, sino que vamos a seguir apostando por esta colaboración. Como lo hemos hecho en los momentos duros de la pandemia, me consta que has explicado y se ha explicado aquí el esfuerzo que se ha hecho, y lo sabéis todos los que aquí estáis acompañándonos hoy, pero sin el apoyo de la Junta de Castilla y León, yo creo que Iberaval sería otra cosa distinta. Yo creo que sería imposible hoy entender Iberaval sin el Gobierno autonómico, sin la presencia de la Junta de Castilla y León. Esa colaboración nació de un interés mutuo, de prestar ese apoyo técnico, de prestar ese apoyo económico y financiero a todo el conjunto del tejido empresarial. Y lo que ha quedado meridianamente claro es que estas herramientas han sido útiles y lo hemos podido comprobar en la pandemia. Se ha facilitado liquidez en un momento crítico a todo el sector empresarial. Si el año 2020 fue el año de la resistencia y el 2021 es el de la remontada, el año 2022 tiene que ser el año de la recuperación. Es verdad que los datos de empleo marcan una evolución positiva a niveles ya prácticamente prepandemia. El último informe de los servicios de estudio del BBVA apuntan a una clara recuperación en términos de Producto Interior Bruto y también de empleo. Una recuperación que es verdad que en los últimos tiempos puede verse lastrada por los datos de inflación que estamos conociendo y también muy influidas por el alza de la luz y, por supuesto, del resto de suministros energéticos que pueden enlastrar este proceso de recuperación y que, desde luego, requiere que se tomen medidas urgentes porque tiene la capacidad para tomar medidas ante esta situación. Es verdad y en el diálogo que ha habido previo se insistía en dos ideas muy importantes. Por un lado, la apuesta por Europa, o por lo menos ha habido muchas ideas importantes, pero yo querría resaltar estas dos. La apuesta por Europa. Yo creo que en la pandemia ha demostrado que Europa tiene que ser la solución y, desde luego, que tiene que ser también la respuesta de cara al futuro. Y, por otro lado, que en la recuperación nadie puede quedarse atrás, que la cohesión social tiene que ser y tiene que llegar a todo el territorio de nuestro país. Yo quiero decir que estamos apostando para responder desde la Junta de Castilla y León con unos presupuestos que apuesten por la recuperación, por la cohesión social, por la cohesión territorial. Lo hemos aprobado esta mañana el techo de gastos. Lo han mencionado tanto el vicepresidente y portavoz como el consejero de Economía y Hacienda, 11.621 millones de euros, un incremento que roza casi el 6% más que el presupuesto de este año. Queremos ser con este presupuesto, por un lado, realistas y, por otro lado, también prudentes, acorde con el escenario macroeconómico que nos estamos encontrando. Pero queremos seguir apostando por nuevas rebajas fiscales, especialmente para el mundo rural, para las familias, para las empresas, incrementando al 40% la deducción por nacimiento o adopción de hijos o hijas en municipios de menos de 5.000 habitantes, reducir el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen también en el mundo rural, bonificando la compra y el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias y de fincas rústicas. En fin, seguimos bajando impuestos, aunque tenemos claro que hemos hecho un esfuerzo este año. Está en la mente de todos y no lo voy a recordar. Pero sí los datos que conocimos hace unos días de que situaban a la comunidad de Castilla y León como la cuarta comunidad en competitividad fiscal detrás de Madrid, País Vasco y Canarias. Creo que esto es bueno para las familias, para las empresas, en definitiva, para la recuperación. Y también quiero recordar, está aquí presente el presidente de COE Castilla y León, los acuerdos del diálogo social firmados ayer, que trazan desde luego un desarrollo sostenible y una economía más competitiva desde la innovación y desde la digitalización. La recuperación desde luego lo merece. Yo sé que la tarea no va a ser fácil, pero cuento con Iberabal. Contamos todos con Iberabal. Cuento como presidente de la Junta, la Junta de Castilla y León contamos con Iberabal, pero sobre todo el tejido empresarial cuenta con vosotros, César. Contamos con vuestra experiencia, con vuestra capacidad, con vuestra ilusión y también con vuestras ganas de trabajar. Al igual que en Iberabal y en todo el tejido empresarial de Castilla y León, sabéis que siempre vais a tener a vuestro lado a la Junta de Castilla y León. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando en el presente y en el futuro. Enhorabuena por estos 40 años de éxitos. Os deseo, como decía al principio, otros 40 años más de éxitos y que, desde luego, tengamos claro que vuestros éxitos serán los éxitos de toda la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.